Si te gusta este video suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen muchos pero muchos más, gracias, gracias, pero muchas gracias por tu valioso apoyo. Llamado el Pavarotti de la Salsa Considerado uno de los mejores cantantes de salsa El cantante que ha grabado uno de los clásicos más importantes de la historia Eres la ley, a mi me llaman el presidiario Eres el rey, que sigo siendo tu piel esclavo Oiga, señora ley, mira, señora ley Atienda, señora ley, señora ley Una leyenda en Puerto Rico Y su historia con el conjunto clásico Una estrella en las redes sociales con el programa Conversando con Tito Presentamos a Humberto Nieves Tito Nieves, su vida, su historia Humberto Nieves, conocido en el mundo de la música como Tito Nieves Nació un 4 de junio del año de 1958 en Río Piedras, Puerto Rico Desde muy pequeño su familia se trasladó a la ciudad de Nueva York Donde mostró interés por la música y motivado por su tío y su señor padre Empezó a tomar clases de guitarra, bajo y batería Hacia los años de 1975 comenzó a incursionar en la música Haciendo parte de la Orquesta Cimarron Donde oficiaba como uno de los cantantes secundarios de la agrupación Hasta que el cantante Rafael de Jesús se retira de la orquesta Por lo que Tito pasó a ser su cantante principal Año 1977 y 1978 Trabajó en la orquesta de Héctor Lavot Quien fue de gran influencia en el comienzo de su carrera musical Ya que aprendió varias técnicas y lesiones que aplicaba más tarde en sus inicios como solista Hacia los años de 1979 Tito Nieves graba por primera vez como cantante principal para la orquesta Taibori Una oportunidad que le dio el compositor Johnny Ortiz También grabó para la orquesta del señor Jaime Castro y La Masacre En esa época también hizo parte de la Orquesta del Conjunto Clásico Agrupación que rápidamente se posesionó como una de las orquestas más importantes de la música afrocarideña Gran parte del éxito fue gracias a Tito Nieves Quien con su excelente voz hizo que sobresalieran canciones como Los Rodríguez, El Piragüero, Felicitaciones, Faisán, Sin Rumbo Alguno, entre otros Con el Conjunto Clásico, Tito tuvo la oportunidad de hacer giras por Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica Tito Nieves permaneció en la orupación hasta los años de 1986 Con el objetivo de iniciar su carrera como solista Iniciando pues su preparación un año después En el año de 1988 El sello musical RMM le dio la oportunidad para empezar a grabar su primera canción El tema fue Sonámbulo, compuesto por el señor Leo Casino El tema hizo parte del álbum titulado de Claxis Con el que ganó un disco de oro Con ese trabajo musical el cantante comienza a marcar su estilo Y a ponerse a la par con otros artistas Con ese sonido de la ciudad de Nueva York Dice que ando dormido Pronunciando tu nombre Dice que desafío la noche y su negrura Terminándose al mar Dice que las olas celosas me llaman y me llaman Pero yo no respondo Que mi sueño es tan hondo Que no quiero despertar Para el año de 1989 Lanzó al mercado su segundo álbum titulado Yo quiero cantar Donde se destacó la canción en inglés Il always love you Al mejor estilo de la salsa Convirtiéndose en un éxito Total gracias a esa y a otras canciones De ese mismo álbum que fue galardonado con el disco de oro Hacia los años de 1981 Sacó al mercado su álbum Déjame Vivir Donde se destacaron canciones como De mi enamórate, te amo, déjame vivir Almohada Que hicieron que Tito Nieves ganara un disco platino 1993 lanza el álbum Rompecabezas 1995 lanza al mercado su álbum titulado Un Tipo Común Elaborado en Puerto Rico por el señor Cuto Soto Y con arreglo de Ramón Sánchez Lo mismo que el maestro Julito Alvarado y Luis García El disco incluyó temas como No me vuelvo a enamorar Del cantautor mexicano Juan Gabriel Otra de las sorpresas del álbum Fue la versión de Tito Nieves No me queda más Cantado por Selena Un año después Tito Nieves dio un gran impacto En el mercado anglosajón Con el lanzamiento del álbum en inglés I Like It, I Like That Hacia los años de 2004 Marcó la vida de Tito Nieves Ya que su hijo mayor Omi Nieves Falleció a causa de un cáncer terminal de huesos En honor a la memoria de su hijo En ese mismo año lanza su álbum titulado Fabricando fantasías Quisiera poder hablarte Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre y tibia Cada día Quisiera verte despertar al lado mío Para el año 2005 Lanza al mercado el disco Hoy, mañana y siempre Que contiene los éxitos Esa boquita Si no fuera él y tu belleza Hacia los años 2007 Lanza el álbum titulado Canciones clásicas de Marco Antonio Solís Como homenaje a este cantautor mexicano Marco Antonio Solís Tito Nieves pues continúa trabajando en la música y destacándose por la calidad salsera De álbumes como Entre Familia Creado en el 2010 Mi última grabación 2011 Que seas feliz 2012 Mil mejores recuerdos 2013 En dos idiomas 2015 Canciones que no se olvidan 2017 Navidad a mi estilo 2017 Y una historia musical 2018 Recordamos que en el año 2017 El señor Tito Nieves y Jane Figueroa Contrajeron matrimonio en la catedral de San Juan de Puerto Rico Después de 7 años de relación amorosa Tito sigue feliz con su esposa Y efectuando un programa llamado Conversa con Tito Donde invita a grandes estrellas de la música Voy a extrañarte a todo el tiempo Voy a pensar que a cada instante No se puede nunca habrá un consuelo Que me aneje de quererte Sin sabido que es amarte ¿Verdir de la música? Y de que nos dicen No se puede nunca más Contrajeron matrimonio en la catedral de San Juan de Puerto Rico En estos días ¿Verdir o qué? Muchas gracias